CERVANTES Empezamos con la biografía de Cervantes, su historia de vida, que va a ser sintética. Cervantes nace en Valladolid, en una familia numerosa. Tiene muchos hermanos y el padre está constantemente endeudado. Y a causa de sus deudas, viajan a Sevilla o a Valladolid, según. Él trabajaba como sangrador, que en esa época era equivalente a lo que es un enfermero. Era un cirujano, se llamaba, pero lo que hacían eran pequeñas curas, como sacar muelas o son pequeñas intervenciones. Aplicar sanguijuelas para provocar sangrías, que eran esas purgas que se pensaba que hacían bien a los enfermos. Bueno, siempre estaba endeudado, es una familia grande. Y en 1569 lo tenemos a Cervantes en Roma. Se cree que fue ahí por deudas. Otros dicen que fue porque se había involucrado en un duelo y en esa época los duelos estaban penalizados. Tenían 10 años de exilio y cortarle la mano derecha. Así que, por suerte, lo tenemos en Italia para esa época, sirviendo a un hombre que después fue cardenal. Hasta que se alistó en los tercios, que eran los soldados profesionales de la Armada Española. Y en 1571 participó en la Batalla de Lepanto, que eran cristianos contra otomanos. Ahí lo alcanzaron tres balas y por eso estuvo hospitalizado en Sicilia y perdió la movilidad de la mano izquierda. Por eso era conocido como el Manco de Lepanto. Pero bueno, estuvo un tiempo convalesciente y en 1572 volvió a los terros y navegó y batalló hasta 1575. O sea que son tres años. Cuando estaba ya dispuesto a volver a España en una galera, a la galera la sorprende una flotilla turca en una emboscada. Él estaba con su hermano Rodrigo y él y su hermano Rodrigo fueron apresados y trasladados a Argel. Como Cervantes llevaba condecoraciones por su participación en Lepanto y en los tercios, eran cartas de recomendación, pensaron que era alguien importante que podían pedir rescate por él. Y en esa época era común que hubieran estos secuestradores circulando por los mares en busca de personajes para después pedir recompensa. Bueno, en este caso pensaron que era alguien importante, que podían pedir rescate por él. Y estuvo entonces cinco años cautivo en Argel. La madre trató de rescatarlos, a los hermanos Cervantes, y los ducados que consiguió no alcanzaba para los dos. Entonces Miguel de Cervantes le dijo al hermano que se fuera a él y él quedó con otros 15 y ahí empezó a organizar un plan para escapar, pero bueno, lo descubrieron y como se culpó a sí mismo, pasó cinco meses encadenado. Otro intento de fuga que fue descubierto y ahí fue condenado a recibir palazos, pero fue perdonado porque otros intercedieron por él. Y en otro intento tuvo un delator, que esta es la parte que vamos a ver, son los capítulos 39 a 41, que hay una novela intercalada, que es la novela del cautivo. Es como autobiográfica de alguna manera, porque es lo que le sucedió a él todos estos cinco años que estuvo en Argel. Bueno, ahí de nuevo se autoimputó para salvar a los demás, y cuando iba a ser trasladado a Constantinopla fue liberado y gracias al pago de 500 escudos de parte de un fraile, con eso fue liberado y ahí entonces en 1580 regresa por fin, pues cinco años, a Madrid. En 1581 va a la corte de Felipe II a ser contratado. Él tenía que pagar ahora las deudas, bueno, el pago que había hecho este fraile para su liberación. Y él pensaba que por ser un extercio, es decir, por haber formado parte y haber sido un heroico soldado del ejército español, iba a conseguir un buen puesto, pero lo que consigue, es desilusionante para él, esta es la época de Felipe II de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdenia, es la época de expansión por el Atlántico y Pacífico de España. La monarquía española en este momento es la primera potencia de Europa y es el primer imperio con territorios en todos los continentes. Es la época también del Renacimiento español, es la época del Greco. Bueno, finalmente lo que consigue Cervantes es una misión secreta a Orán. Me parece increíble que les decía la palabra desilusionante. Todo esto va a conformar la personalidad de Cervantes y por supuesto eso se va a sentir en lo que es el Quijote, eso va a quedar ahí plasmado. Porque pensar en haber participado todos esos años en el ejército, en la Armada Española, que era una armada de un imperio, haber estado cinco años cautivos de alguna manera por haber participado ahí, y vuelve con deudas. No vuelve con alguien que pague las deudas por él y muchas gracias por su participación en el imperio, por su aporte. No, vuelve endeudado y este trabajo que consigue esta misión secreta a Orán. En 1582 él solicita ir a las Indias, pero se lo niega. Ahí tiene un amorío con Ana Villafranca, que era una mujer casada, estaba casada con Alonso Rodríguez, pero aparentemente tiene una hija porque Cervantes la reconoce a Isabel de Saavedra, ese es el nombre de la hija de Cervantes. La habría tenido con ella, con Ana Villafranca, pero también se piensa que a lo mejor es hija de una hermana de Cervantes, llamada Magdalena, que tenía amores irregulares. Bueno, en 1582 Cervantes se casa con Catalina de Salazar, y en esos años escribió La Galatea, que es una novela pastoril con la que no le fue bien. Y acá volvemos a mostrar estas características de la vida de Cervantes. Lo que él trata de publicar, le cuesta publicarlo, y lo que publica no es exitoso. Esta Galatea es una novela pastoril que estaba de moda en ese momento. Eran lamentaciones amorosas, típica de las novelas pastoriles, típica del Renacimiento, con diálogos entre pastores, los pastores muy idealizados, y están contando sus amores. De 1587 a 1600 está Cervantes en Sevilla, trabaja como comisario de abastos, provee las galeras reales de la Armada Invencible de Felipe II. La Armada Invencible era una expedición militar contra el Reino Unido, que la idea era invadirla, pero bueno, duró 16 años, 16 años y fue un fracaso. Pero Cervantes, que es lo que nos interesa a nosotros, iba recorriendo Andalucía, requisando cereales y aceite para la Armada Invencible. Ya tiene 40 años, sigue endeudado. Pensar que a los 24 había sido un héroe, el Lepanto, después, bueno, cautivo, y ahora lo que él está presenciando es la decadencia de esta Armada Invencible, es decir, que cuando tenía 24 era tan pujante. Y ve la decadencia de la Armada Invencible, del poderío, del imperio español, y él continúa con esta sensación de nuevos fracasos. Sigue endeudado. Y bueno, por este trabajo de ir requisando cereales, tiene contacto directo con el pueblo, pero se va quedando en ventas, que son posadas, que es la que vemos en el Quijote, que aparecen ahí, que ahí conoce palurdos, ignorantes, tiene contacto con curas de aldea, con prostitutas, con ricachones, titiriteros, todo tipo de personajes pasaba por ahí. Todo tipo de personajes, como también hacendados, damas, personas ricas, ¿no? O castradores de puercos. En el año 1590, pide de nuevo ser trasladado a las indias, y Felipe II le responde, busque acá, donde se le haga merced. Bueno, le agradecemos a Felipe II, porque gracias a todos estos rechazos, tenemos el Quijote. Y en ese momento, un corregidor lo acusó de vender 300 fanegas de trigo indebidamente. Y, bueno, no tenía autorización para esta venta, según la acusación, y fue a la cárcel, y ahí apeló, y recién en 1992 fue liberado. En el 94 tiene la comisión de cobrar impuestos en Granada, y él todo lo que va cobrando lo va depositando en un banco en Sevilla, y este banco habría quebrado, o más bien el dueño, digamos, del banco se fue con el dinero, y el que era responsable de todo ese dinero era el propio recaudador, en este caso Cervantes, así que, como él no tuvo el dinero para poner por todo lo que había recaudado hasta ese momento, tuvo que ir a la cárcel de nuevo, y ahí, en la cárcel de Sevilla, habría gestado, engendrado y gestado el Quijote, pero por otro lado, en esta cárcel también conoció otro tipo de personajes, ¿no?, maleantes, y en 1603 está de nuevo en Valladolid, su esposa ha muerto, su hija vive con su familia, sus hermanas, y en 1604 consigue el permiso para publicar el Quijote. Ahora, otra de estas cuestiones que suceden en la vida de Cervantes, estas cuestiones como, no sé si llamarlas de mala suerte, pero, cuántas cosas, de buena y mala suerte, ¿no?, pero de una vida apasionante de este hombre. Generalmente, los escritores suelen tener vidas apasionantes gracias a lo que escriben, gracias a lo que inventan. En el caso de Cervantes, es al revés, el que quería ser escritor no lograba ser escritor, no lograba hacerlo, no lograba vivir como escritor, pero sí tenía paralelamente una vida apasionante, con muchísimas aventuras. En este caso, lo que le pasa es que en esa época, cuando estaba a punto de salir el Quijote, que otra cuestión que también hay que tener en cuenta en lo que es Cervantes es que es la época de la imprenta, así que lo que él va a escribir va a ser algo que va a poder ser reproducido en la medida en la que haya demanda. Este es un dato importante. Bueno, volvíamos a lo que pasa en este momento. Justo en esos días, un desconocido es herido de muerte en la puerta de su casa y él sale a asistirlo. Este señor se llama Gaspar de Espeleta, va a Cervantes auxiliar y dos días más tarde hay un juez que para favorecer a un escribano que sería amigo suyo y que tenía motivos para ser considerado sospechoso porque odiaba a Espeleta, ordena detener a todos los vecinos. De nuevo, Cervantes los liberan enseguida pero la casa de Cervantes pasa a dar que hablar por las mujeres que vivían ahí porque en Valladolid a estas mujeres las llamaban las Cervantas. Vivían ahí su hermana Andrea con su hija natural Costanza, su hermana Magdalena que sería la mamá a lo mejor de Isabel y después en el proceso descubren amoríos irregulares también de Isabel con un portugués y bueno lo que se cree que estas mujeres de esta familia lo que hacían era seducir hombres de dinero para bueno después si se quedaban embarazadas o por el compromiso que sintiera el señor de dinero ellas recibían dinero un estipendio de parte de parte de ellos cuestión que esto sucede en ese momento en el momento de la publicación y mientras continúa el caso Espeleta Don Quijote es un éxito un éxito total más que total diríamos que es un éxito popular porque la crítica es todavía muy reticente ni que hablar el amigo entre comillas de Cervantes López de Vega que como mucha de la amistad entre escritores era en base a celos y bueno ya vamos a ya les voy a decir algo sobre López de Vega pero es un éxito en ventas de hecho en ahí en Valladolid los estudiantes organizaban fiestas con personajes que se disfrazaban de personajes de Don Quijote y de Sancho Panza muy popular por suerte para Cervantes porque era ya el final de su vida él va a morir dentro de diez años cuando cuatro meses después de haber escrito la segunda parte acá ha escrito lo que nosotros conocemos como primera parte que en ese momento estaba dividido en cuatro partes pero hoy en día todo eso está unido solamente vemos que se trata de cuatro partes en algunas ediciones eso se menciona arriba pero como ya son dos partes en general tenemos todo lo que es primera parte directamente conocido así para no complicar más la lectura bueno esta es la época del siglo de oro español es la época de Calderón de la Barca de Lope de Vega que era su rival como les decía Lope de Vega fue el primer escritor profesional español él escribía un libro exitoso tras otro él estaba lleno de amantes de hijos ilegítimos era amigo del que había que ser amigo y tenía los contactos necesarios para que todo lo de él se convirtiera enseguida en un éxito sobre todo económico pero tenía reconocimiento de sus pares de la crítica pensemos que era la época del teatro lo que él escribía era representado en teatros entonces tenía el contacto que tenía que tener para que su obra sea representada en el teatro pero bueno él era diez años menor que Cervantes y bueno su vida es la opuesta en este caso porque él tenía todo lo que todo lo que escribía y escribía cientos y cientos de distintas obras era publicada lo que era publicada enseguida es decir era representada enseguida y lo que lo más conocido de él es bueno Fuente Ovejuna no muy poco de su obra trascendió es el caso contrario como les decía de Cervantes pero bueno vamos a tener que esperar hasta el 1615 diez años más tarde para que se publique la segunda parte de de Don Quijote bueno hasta aquí lo que es biografía escueta de Cervantes ahora voy a hacerles una síntesis sintética valga la redundancia de lo que es de qué trata el Quijote tanto por si no alcanzaron a leerlo todavía o por si lo leyeron o leyeron los capítulos que yo les sugiero que lean como para empezar esta aventura con Don Quijote y después con Sancho Panza pero para hacer una síntesis de de la historia en en pocas frases Don Quijote cuenta la historia de un señor llamado Alonso Quijano que es un hidalgo es decir un hombre bien nacido un hijo d'algo hijo de alguien sería ¿no? es decir que es un noble que no tiene bienes o escasísimos bienes y y que está en la escala social bastante abajo pero es noble entonces por su nacimiento está exento del pago de impuestos que lo pagaban los plebeyos podía ser un escudero que es lo que le va a pedir a Sancho Panza a un campesino que que lo sea un escudero lleva el escudo de un noble superior lo acompaña lo asiste y esa era una forma como de ir haciendo carrera o escalar en en la escala social Alonso Quijano tiene 50 años es vive como dice el principio en algún lugar de la mancha y él viene de fanatizarse de obsesionarse con la lectura de libros de caballería en los libros de caballería se narran aventuras fantásticas de caballeros princesas magos castillos encantados y él viene de leer esto tan pervorosamente que termina perdiendo el contacto con la realidad entonces él cree que puede emular a estos héroes ficticios es decir que puede hacer realidad lo que cuenta la ficción narrada en los libros de caballería bueno entonces para esto recupera la armadura en su casa de sus antepasados saca a un caballo desgarbado que él tiene lo del establo le pone por nombre rocinante que porque le pone rocinante porque rocin quiere decir caballo entonces es rocinante antes ¿no? rocinante que es a él le parece que suena sonoro como distinguido significativo de lo que había sido antes cuando era rocin entonces es rocin antes de ahora que es piel y huesos igual que su amo bueno todo caballero necesita una dama entonces él transforma el recuerdo de una campesina de la que estuvo enamorado antes la transforma en algo ficticio en Dulcinea del Toboso está la campesina real y en su imaginación está Dulcinea del Toboso que el Toboso es un municipio de Toledo y ahí en Castilla la Mancha y bueno ya tiene su su princesa y él se cambia su nombre de Alonso Quijano a Don Quijote porque rima con el famoso Lanzarote que era uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo eran textos escritos en la edad media es decir bastante tiempo antes eran de tradiciones celtas historias legendarias de Inglaterra y Arturo sería el rey ideal a lo mejor fue real pero estos son leyendas y Don Quijote entonces sale al camino en busca de aventuras avanza con su aspecto ridículo decidido a llevar adelante o a llevar a cabo hazañas heroicas como las que se cuentan en los libros de caballería entonces apenas sale a la ruta choca con la realidad o lo que él ve no es lo que está ahí por ejemplo ve una posada una de estas ventas que les mencioné antes y él lo toma como un castillo para él es un castillo eso después le pide estoy resumiendo ¿no? le ya vamos a ir entrando en detalles pero le exige al dueño de esta posada que se llamaba en ventas que lo arme caballero para lo cual él va a necesitar pasar una noche en vela como en vigilia para ser nombrado caballero y esto es una escena cómica seguro era cómica para la para la época quizás a nosotros ahora nos da un poquito sentimos mayor empatía o una empatía distinta porque nosotros hoy en día estamos muy atentos de lo feo que es lo que nos parece el bullying en este caso se supone que es cómico que causa risa ver como este señor pretende ser con este aspecto ¿no? tan particular pretende ser un caballero es decir algo que si la gente sabía de qué él estaba hablando porque habían leído algo de esto porque habría de todo en las ventas gente que nunca leyó nada gente que no sabe de qué él está hablando pero su aspecto con esta armadura y este caballo y lanza no tenía nada que ver con lo que en esa época pasaba en los caminos ni menos que menos que alguien se ha nombrado se ha nombrado caballero menos todavía que se ha nombrado caballero por el ventero es decir por el el de las ventas ¿no? bueno él trata después de rescatar a un pastor que lo está azotando su amo porque se le escapaban las ovejas en esa época era bien visto era parte de los usos y costumbres que el dueño de las ovejas que contrató un pastor para que se las cuide si su si su pastor no las cuida bien y va perdiendo ovejas usos y costumbres es pegarle azotarlo pegarle y ahí Sancho Pans perdón Don Quijote interviene para protegerlo a este a este campesino que después termina resultando peor la intervención porque los deja con la promesa de que le va a pagar lo que le debe y después el 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 azotador lo azota con con más saña todavía pero bueno nuestro resumen después ataca a unos mercaderes que se burlan de él es herido pero en todas estas aventuras él está solo Sancho Pansa todavía no está con él es su primer viaje la primera salida de su casa que dura tres días regresa a su casa herido malherido y ahí hay una de las escenas más hermosas de esta novela que es cuando sus amigos el cura y y y un barbero se disponen a ayudar a la sobrina de Don Quijote que o sea Quijano que vivía con él a tirar a quemar los 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 libros que le habían traído esta locura que lo habían vuelto loco y la escena es preciosa porque porque no se deciden a cuál quemar porque a uno le gusta a uno al otro le gusta al otro pero cuestión que él está decidido a salir de nuevo y ahí sí convence a un labrador de que sea su escudero es decir que le lleve el escudo que lo asista y que lo que lo acompañe lo asista y este labrador Sancho Panza accede a ir con con este otro señor porque le prometió que iba a a conquistar una isla y le iba a dar a él la isla para que él fuera el gobernador es decir que Sancho Panza sale con Don Quijote a los caminos a ayudarlo asistirlo detrás de un sueño o de una promesa diríamos que es lo que lo que lo que le prometió Don Quijote bueno al pena salen a la ruta ya se ve se nota la el choque de la diferencia de lo que ve uno y ve el otro porque enseguida se topan con unos molinos y Don Quijote los toma por enemigos que son gigantes gigantes era algo muy normal en los libros de caballería entonces era muy normal que se encontraran con gigantes y Don Quijote Sancho Panza le dice pero no aquí estos son estos son molinos y bueno Don Quijote se lastima y ahí él cada vez que él cae en cuenta de la confusión que tuvo lo toma como que fue un engaño de un mago también muy común de los libros de caballería y este mago por celos a sus grandes hazañas heroicas le hizo un conjuro por eso es que tuvo esta confusión bueno después ataca un rebaño de ovejas que toma por un ejército tiene un duelo a espada con un viscaíno un viscaíno es un vasco lo que pasa que es a final de este siglo que se los va a llamar directamente vascos después libera a unos reclusos estos reclusos después lo atacan estaban siendo conducidos a una galera condenados y él los los salva después se encuentra una palangana de barbero y la toma como por un yelmo mágico un yelmo mágico es mejor dicho el yelmo aquí está esta palangana la vacía del barbero y él lo toma por un yelmo mágico y el yelmo era el casco de la armadura bueno como les decía cada vez que algo no sale bien él siempre se convence de que está embrujado ahí se recluye en lo alto de una montaña y lo hace como penitencia para merecerse el amor de su dama y sus mejores amigos que son el cura y el barbero lo consiguen engañar para llevarlo de vuelta a su aldea y lo llevan dentro de un jaula que hacen especialmente y ahí termina la primera parte y es muy interesante que termina la primera parte y no hemos conocido a Dulcinea esa es una genialidad de esta obra porque se habla constantemente y se hace referencia a ella pero ella nunca aparece en persona bueno lo que es esto es hasta la primera parte vamos a ir ahora como desgajando profundizando en distintos aspectos de esta maravillosísima obra y para ir comprendiendo la razón por la cual es tan maravillosa y ha influido tanto a lo que es toda la literatura moderna en todas las lenguas ni hablar la lengua castellana bueno solamente les les agrego que en la segunda parte que es excelente don quijote ya es más está más reflexivo más consciente de sí mismo sancho panza más soñador es decir que los dos han tenido como más contagio uno del otro el que tenía los pies muy en la tierra y el otro que los tenía muy en la fantasía están como ya más contagiados uno del otro y otro otra cuestión como fundamental y impresionantemente moderna de la segunda parte es que se van a ir topando con personajes que ya conocen a Don Quijote y a Sancho Panza y los conocen porque han leído la primera parte eso es increíble por ejemplo se encuentran con unos duques que los reciben a los dos en su palacio para reírse de ellos y hacerle creer a Don Quijote que están bajo el hechizo de Merlín que Merlín era uno de los es un mago famoso de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo o sea que es una leyenda famosa del siglo mucho antes ¿no? bueno y de todo esto también lo convencen a Sancho de que sea un gobernador todo lo que referido a lo que se fue viendo o leyendo en la primera parte cuestión que para el final Don Quijote y Sancho Panza vuelven al lugar de partida ya han pasado como siete meses más o menos ocho meses y Don Quijote ya está regresa moribundo ¿no? ahora justo antes de morir recupera la cordura y pide perdón por por sus locuras bueno entonces vamos a ir haciendo los distintos análisis empecemos por por el tema de los libros de caballerías que el tema que muchos críticos hablan de que lo que Cervantes se propuso hacer era como combatir los libros de caballería que dirían entonces que los toma como como una burla a estos libros de caballería pero lo cierto es que para esa época los libros de caballería ya habían ya no estaban en boga ya habría pasado ese su tiempo es decir que el tiempo ya se habría ocupado de combatirlos más bien lo que critica respecto de los libros de caballería el Quijote es que estos romances se engañan a a los espíritus más simples que que se creen todo lo que todo lo que leen como lo toman como real es decir de alguna manera como como Don Quijote ¿no? pero bueno relacionando esto con su concept con su contexto tengamos en cuenta que si sale la primera parte en 1605 y la segunda en 1615 entremedio en 1609 es la expulsión de los moros de España que es 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 algo que es muy fuerte para los españoles de esa época en su historia porque justo todos estos siglos anteriores desde el 8 los musulmanes van conquistando el reino visigodo en la península y ellos eran los moros eran árabes del norte de África que están en España después por eso ahí también se llaman moros y ellos en esta conquista que van haciendo recibieron ayuda de los judíos que que también eran hostigados por los visigodos pero les doy un ejemplo de porque es interesante lo que es lo que va haciendo la leyenda como los libros de caballería están embebidos de leyenda porque por ejemplo Rodrigo Díaz de Vivar que es el héroe del cantar del miocid él era un líder militar del siglo XI y es una figura legendaria de la reconquista de la reconquista que es así como se llama la reconquista de todos estos de toda esta ocupación musulmana y él pasó a ser el cid campeador que es como decir el luchador y sin embargo él era un mercenario pero bueno eso es lo que hacen las leyendas y en todo caso eso es lo que combate el el Quijote ver como esa aceptación de lo dado de 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 que lo que de que si alguien dice algo en este caso escribe algo eso es así porque así fue así así fue escrito ¿no? eso es algo muy actual para nosotros ¿no? cuando está relacionado con cualquier cosa que que podamos escuchar en los medios si según si lo tomamos a todo lo que escuchamos como como verdad que que quizás desde un punto de vista un poco más sutil no sea tan evidente que no nos creamos todo lo que lo que nos vamos enterando de distintas maneras pero bueno cuestión que Alonso Quijano lo que va a hacer va a ser va a resucitar unos un tiempo de siglos atrás no algo que estaba de moda en ese momento o mejor dicho lo que cuentan las novelas de caballería habían sucedido mucho tiempo habrían sucedido porque son leyendas mucho tiempo antes y él entonces va a estar hablando de valores lo que está haciendo recuperar valores de un tiempo anterior pero que en realidad es algo que nunca sucedió de ese modo es decir estos valores que tenían los caballeros andantes es un tiempo el tiempo de los caballeros andantes es legendario entonces los valores también son legendarios son exagerados son romantizados son agrandados son mejorados como contar que los caballeros recorrían el mundo socorriendo a los débiles y haciendo reinar una justicia que las personas comunes no tendrían sin estos caballeros andantes bueno de cualquier modo para la época en la que Don Quijote sale a los caminos a hacer esto ya no es una época de de pericias individuales como tenían estos caballeros andantes porque ya es la época de la pólvora ya es la época de un cañón entonces no tiene nada que hacer es completamente anacrónico el el caballero andante entonces lo que hay aquí es como una nostalgia y una nostalgia a la a la sabina nostalgia de un tiempo que nunca jamás sucedió nostalgia de cosas que nunca jamás sucedieron porque pasaron a a ser leyendas a ser agrandadas y cambiadas y con toda esta con esta recuperación de valores que son como ilusiones algo algo que les gusta les gustaría que fuese les hubiese gustado que fuese así producto de la imaginación y probablemente son estos libros de caballerías como un deseo un refugio frente a la inseguridad soñar un orden como refugio a la inseguridad bueno entonces Alonso Quijano se convierte en esto en Don Quijote y va lo que va a hacer este personaje es va a realizar el mito va a hacer realidad la ficción y lo que él va a ir haciendo a medida que circula es transformar la realidad gracias a su imaginación es decir que su entre comillas locura va a ir como contagiando todo su entorno y todo su entorno va a ser cada vez menos real más ficticio más ficción y la ficción es el gran 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 pero gran tema del Quijote como la ficción se infiltra en la vida de todos nosotros como la ficción se infiltra en la vida de todo lector y la transforma ese es el gran tema del Quijote y al cual Borges le va a dedicar su obra pero bueno es algo que ya había empezado antes Cervantes con Don Quijote bueno justamente Don Quijote pierde la cordura por culpa de la ficción es decir por culpa de leer tanto está como contagiado por creerse todo lo que lee es decir que es lo mismo que le pasa o que le va a pasar unos siglos más tarde a Madame Bovary y ella va a leer tanta novela romántica que va a creer que su vida que es una vida común y silvestre si queremos mediocre sea como lo que ella lee en en sus libros románticos a ella la verdad que le termina yendo pésimo porque si contrasta su vida con la que no la usa tanto como escape porque si contrasta su vida con lo que lee en sus novelas su vida su vida es pobrísima y no pasa nada ahí y entonces ella se termina tratando también como Don Quijote de hacer realidad o sea llevar adelante todos los amores que tienen las novelas románticas y la cuestión no termina muy bien bueno esto que le pasa a Don Quijote se exagera en la segunda parte como les decía en la segunda parte hay personajes que leyeron la primera parte y quieren seducir a Don Quijote para que en su castillo suceda la ficción que está en la ficción de la primera parte es loquísimo esto los personajes leyeron lo que a Don Quijote entonces ahora se encuentran con Don Quijote y quieren que él lleve adelante toda su ficción en su toda su locura en en su castillo entonces ellos estos duques están tan seducidos por la lectura porque es la lectura de Don Quijote como Don Quijote había estado o estaba tan seducido por los libros de caballería entonces ellos organizan en su castillo todo para Don Quijote para hacer realidad la ficción para reproducir la irrealidad porque eso es lo que es la la ficción bueno por eso es una novela que constantemente está como es meta literaria porque constantemente está poniendo en cuestión que es lo que es una novela o que es lo que es la ficción que es lo que es la literatura y como la ficción impregna la realidad de la vida humana bueno pensemos que esto es una novela de principios del siglo 17 principios muy principios 1605 y lo modernísima que es en este caso si hoy estuviéramos leyendo una novela con con este con esta cuestión estaríamos diciendo qué moderna que es bueno principios del siglo 17 esta revolución de las de las formas narrativas porque es no solamente esto sino también sino también el narrador por ejemplo quién cuenta la la historia es decir que lo que lo que les digo es que esta novela revoluciona su época lo que es revoluciona todo lo que es los parámetros narrativos de su época y también del nuestro y respecto del narrador acá tenemos la gran 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 invención también moderna o revolución que es en el Quijote sienta las bases para todo lo que es la novela moderna hoy en día los escritores hacemos todo lo posible por innovar en todo lo que es forma el punto de vista el lenguaje que el lenguaje sea experimentar tratar de enredar el tiempo es decir que no sea completamente lineal y en ese sentido somos todos herederos de Cervantes que todas estas invenciones por no llamarlas descubrimientos los hizo los hizo él con con esta novela y por eso esta novela es están es la madre de todas de todo lo que es la novela la novela moderna todo lo que estamos tratando de hacer ahora como innovador ya lo había hecho Don Quijote así que bueno les decía el narrador es el ejemplo más fuerte en toda novela la cuestión básica fundamental es quién cuenta la historia es como el problema básico de toda historia quién la cuenta quién es el narrador quién quién está contándonos lo que pasa cuál es su intención para que lo hace porque lo hace a quién se la cuenta el narrador a quién le cuenta en este caso quién cuenta el Don Quijote y bueno básicamente tenemos dos narradores uno es el narrador que empieza a contarnos el Quijote que empieza en un lugar de la mancha había un señor que bla 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 ese narrador que es casi siempre omnisente pero muchas veces en primera persona y hace mucha referencia a sí mismo como como decir según lo que lo que me sé o me parece que como que hay alguien ahí que la está contando o sea no se oculta en un omnisente sino hay alguien ahí que dice acá estoy yo soy yo el que cuenta la historia o sea este narrador anónimo se basa toda su toda su historia toda su narración en otro narrador que sería un historiador árabe que se llama Side Hamete Benengeli que es como traducido sería como decir el señor Berenjena es decir que todo el tiempo se está riendo un poco de nosotros Cervantes bueno este Side habría escrito en árabe todo la historia del Quijote y el narrador anónimo se encontró con este manuscrito antiguo y lo hizo traducir del árabe entonces ahí el manuscrito él lo está usando de fuente y esto creo que los debe hacer acordar a Borges que siempre usaba le gustaba mucho usar este recurso entonces este narrador anónimo que a veces está en primera a veces está en tercera está siempre haciendo referencia a sí mismo y está como él va como comentando el manuscrito lo va editando va traduciéndolo a veces como desconfiando del traductor si habrá traducido bien o no eso es modernísimo porque está todo el tiempo haciendo referencia al punto de vista a decir acá hay alguien que cuenta la historia no es una historia no es una historia que es porque es es porque la cuenta alguien es decir hay alguien que le está imprimiendo toda su subjetividad a esta a esta narración es es en eso modernísimo comparemos con los escritores decimonónicos con 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 Tolstoy por ejemplo que tiene un deus ex machina es decir un narrador que todo lo sabe sabe lo que está pasando adentro de la cocina de 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 Ana Karenina a la misma vez que sabe lo que está pasando en el campo de batalla en la guerra de los rusos contra Napoleón este no es en eso muchísimo más moderno por más que es tanto eh tiempo anterior es decir no no la historia no es así porque como es la que cuenta un deus ex machina que está diciendo esta historia es así es decir no hay ningún tipo de versionabilidad eh Cervantes elige un narrador que hace una versión esta una versión subjetiva porque está diciendo soy yo el que cuenta eh la historia y usé este manuscrito entonces es modernísima por eso y es modernísimo porque le está lo está como embebiendo a toda la narración que hace este narrador de relatividad de un relativismo de una como ambigüedad de decir mmm como lector decir consciente o evidentemente ah pero sospecho un poco de lo que me está contando porque esto me lo está contando alguien no es así como diría un narrador de Tolstoy esta eh hay alguien aquí que que del cual puedo desconfiar un poco porque eh hay como una cierta como incertidumbre a la vez en todo al ser la historia que cuenta alguien en base a algo que encontró en ese manuscrito y lo tradujo eh y que a veces duda de lo que tradujo entonces eh le agrega un comentario o dice bueno esta parte me parece la voy a cambiar un poco eh entonces modernísimo porque es subjetivo modernísimo porque es ambiguo relativo y también modernísimo porque le da que esto lo toma de los libros de caballería le da como una carga también muy fuerte de de autenticidad porque esto que fue eh contado en un manuscrito es algo es algo posta es algo que 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 fue sacado de de un lugar que que suena muy eh muy creíble eh eh un historiador es alguien muy creíble y le da entonces también a la vez que le da ambigüedad le da una como cuota de verosimilitud ah no esto lo lo escribió un historiador y lo lo escribió en su manuscrito y acá el narrador está usando el eh eh está usando el 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 manuscrito este eh y bueno entonces en en todo en todo esto que les digo esto es eh sumamente moderno y miren aquí pueden ver eso que que al leerlo prestenle atención que como eh el el narrador va eh como haciendo referencia a que a que él está haciendo todo esto de de interpretar un un manuscrito árabe y entonces muchas veces dice parecería que debe ser así ah no tengo duda que esto fue así eh aparentemente después se enteró de otra cosa modernísimo eso es es modernísimo y bueno como les decía la 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 fuerte carga eh de todo esto es de de subjetividad si ya lo leyeron se habrán sorprendido muchísimo de como el capítulo ocho de la primera parte no se interrumpe de repente está eh don quijote peleando con el viscaíno a los cuchillazos y de repente se detiene la narración y el narrador ahí aparece por primera vez mostrándose a sí mismo y dice ay disculpen pero esta parte no la tengo esta parte me tengo que me tengo que fijar cómo es y ahí hace toda la la historia del manuscrito y de de este historiador árabe y ahí entonces no es donde es modernísimo que la narración se se detenga en un momento muy álgido y que diga ah eh esperen porque acá acá hay algo que no no está bien me tengo que fijar y y y todo esta aparece todo en el capítulo nueve toda la 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 historia sobre del manuscrito eh entonces aquí se se muestra bien es donde más van a encontrar esta eh esto que les acabo de decir recién sobre la subjetividad sobre la la forma de verosimilitud sobre el tinte de de antigüedad que le da el manuscrito a al al libro que está contando este narrador anónimo y a todo lo que a todo lo que va pasando eh eso se ve tan muy bien ahí en ese eh en ese cruce de de capítulo que que al final son como como cajas chinas ¿no? porque está el narrador eh anónimo que está contando la historia que contó a su vez o previamente el el eh berenjeli el señor berenjena el señor este árabe eh eso es lo que lo que está dando él es una caja china y después a su vez hay otras como subcajas chinas en la primera parte que son estas novelas intercaladas que son como como novelas pequeñas novelas como autónomas que están dentro de toda la la gran las otras dos cajas chinas que son eh eh hay otros narradores porque hay alguien que está contando la historia que viene a contar de algo que le pasó a él o o por ejemplo la primera que hay que es la historia de Marcela y Crisóstomo son unos eh son unos pastores con los que se encuentra Don Quijote que dicen eh ah no porque ahora va a ser el entierro de un tal Crisóstomo que es un tipo que le pasó esto y el otro estaba tan enamorado de Marcela y Marcela no le daba bolilla es decir está toda la historia que esta sería una de las novelas pastoriles como les decía que eran las que antes se se había tratado de había escrito Cervantes una historia muy romántica con con grandes ideales de de estos pastores que que tienen estos eh estas historias así como eh románticas después hay otra que es del modelo italiano que eran son los que los que estaban de moda en esa época ¿no? que es la que se llama la del curioso impertinente eh que tiene eh un Anselmo con 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 una cierta locura comparable a la de Don Quijote y después está la del capitán cautivo que sería la autorreferencial de Cervantes que probablemente él ya la tenía escrita de antes y aquí la inserta algunos dicen que probablemente Cervantes todavía no estaba tan seguro de sí mismo como narrador y entonces usa un recurso muy de la época del renacimiento que es eh poner un poco de todo como para dar equilibrio eh y así no no defraudar a su a su lector al lector como darle un poco un poco un poco un poco de todo le da otra también eh de moda en la época que es la picaresca que es aquí es la de la de el galiote bueno y esto se relaciona en Cervantes con lo que son las novelas ejemplares que son novelas cortas eh que Cervantes recién logra publicar con después del éxito de del Quijote eh bueno eh bueno con esto vamos a ver otro aspecto sumamente innovador de esta novela de Don Quijote que es el tema del tiempo narrativo es decir eh acá en esta historia está el tiempo en el que se mueven los personajes que sería como el tiempo el tiempo lineal que va recorriendo la historia eh que como les decía dura más o menos medio año porque el primer viaje de Don Quijote dura tres días el segundo eh que ya está con Sancho Panza dura un par de meses y el tercer viaje que está en la segunda parte más o menos dura cuatro meses bueno eh a esto se le suman los intervalos entre viaje y viaje que Don Quijote pasa en en su aldea y eh también alarga el tiempo narrativo bueno además alarga el tiempo narrativo eh lo que son las analepsis y prolepsis es decir como flashback y flash forward los ir para atrás y ir para adelante en en el tiempo lineal el de los personajes y todo su recorrido en su historia de su viaje ¿no? eh todo esto eh es algo destacable muy moderno en en esta en esta novela eh y y después otra otra aspecto de super moderno de cómo está tratado en esta novela el tiempo narrativo es que en la segunda parte hay otro tiempo más que es como eh al al contar eh el narrador que los personajes de la segunda parte leyeron eh la historia de la primera estamos hablando de de como de otra dimensión porque porque es eh es el tiempo por fuera de la historia que es cuando los personajes están leyendo es decir cuando los personajes son como nosotros como otros lectores que están eh por fuera de la historia eh por fuera del tiempo ajeno al libro es el tiempo que el lector insume cuando cuando está cuando está leyendo así que eh eso es eh increíblemente eh increíblemente moderno y y de alguna manera también como meta meta literario eh es algo que hace referencia a el tiempo de la de una novela y es es un es una ilusión también bueno eh esto es súper sorprendente incluso incluso hoy bueno eh como les decía antes lo fundamental en esta en esta novela es eh es el el tema de la ficción de cómo la ficción eh contamina nuestra vida y después algo fundamental y es el quien cuenta la la historia ¿no? eh y en esto ya yendo a algo que no es tan fundamental como eso pero que es interesante de de observar es como eh si al principio decíamos si es o no es esta novela como una crítica a la a la a las historias de de caballería eh yo creo que eh en ese sentido al ser esta una novela sobre la ficción y usar la 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 caballería como como espejo de lo que de lo que está sucediendo eh creo que es un canto a la libertad al una una como una especie como de rebeldía a al poder a o una desconfianza en en el poder eh en la autoridad estamos pensando ahora un poco eh de una manera que que se relaciona con la historia de de Cervantes ¿no? y esto que les decía de la cantidad de hechos frustrantes que le sucedieron o de de desilusiones y él ya es un hombre grande cuando está en el final de su vida cuando escribe esta historia no tiene ningún tipo de ilusión y confianza en la en el poder en la autoridad se está refiriendo se está refiriendo a Felipe II y Felipe III ¿no? eh que eran eran los proveedores de el proveedor la monarquía la proveedora de absolutamente todo y él lo que está viendo es cuánta gente se queda cuánta gente se queda muy por fuera de del alcance de la justicia por ejemplo de de este tipo de de poder de autoridad y y lo que él muestra también es como o o lo que él está como criticando o mostrando de una manera con mucho desdén es lo que es el abuso de poder bueno en el caso de él las veces que estuvo preso injustamente cautivo después acusado de de vender algo sin autorización después de de preso por tener que pagar unos impuestos que se robó otro es decir un dinero de la autoridad del gran poder que que se robó otro o sea que lo que él va mostrando es es la ausencia de justicia en esta gente que está por fuera del sistema que eran muchísimos en esa época y él está hablando se está haciendo referencia a los menos afortunados ¿no? a los a los más pobres pensemos en el capítulo 22 de esta primera parte cuando libera a los galeotes ellos mismos hablan de de que de lo malo que han hecho cada uno cuenta lo que ha hecho y por la razón por la cual está preso y la verdad que parecen todos bien 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 hechos prisioneros porque no parece ninguno para estar dentro del sistema hay uno que podemos sospechar que estaría ahí probablemente injustamente porque confesó después de una tortura porque dice que en el potro confesó entonces en ese caso probablemente bueno eso habla también del contexto ¿no? porque en esa época era normal ser torturado para que confiese y bueno ¿quién no confesaría en un potro? pero bueno cuestión que hasta los presos libera estos galeotes por lo que me da la sensación que aquí está yendo también en contra de la corrección política ¿no? y en ese en ese sentido a mí me parece que esta novela está cuestionando lo obvio lo dado y que la libertad en esta novela hace referencia a lo individual no a a lo grupal se está refiriendo a a la libertad de cada uno y Don Quijote entonces va recorriendo la mancha después Aragón y Cataluña y va buscando hacer justicia con los que no la tienen con los que no consiguen la justicia y es decir con los que no están dentro del sistema que en ese momento era el reino de Felipe III para el momento en que escribe el Quijote ya es Felipe III cero y aquí termina esta parte y la justicia y la justicia